Propicias noches, cacaricuétanos Hoy os traigo, de nuevo, una de esas pelis no muy valorada pero que a mí siempre me ha gustado mucho Hablamos de Odessa Una de esas de nazis fugados y su búsqueda Por cierto, que esta reseña se la voy a dedicar a mi amigo Joaquín Bravo que además me la ha pedido Comenzamos Dirigida en 1974 por Ronald Nime está basada en la novela homónima de Frederick Forsyth basada a su vez en las investigaciones del propio escritor sobre la siniestra organización más o menos real de antiguos miembros de las Waffen SS creada para ayudar a escapar a los jerarcas nazis después de la segunda guerra mundial Os invito a la lectura de la novela que es apasionante y a profundizar más en la historia de Odessa ya sabéis, en el internet y todo eso Para esta narración Forsyth eligió la figura de Edward Rossman un capitán nazi comandante del campo de concentración de Kaiserwall a las afueras de Riga en Letonia Apodado el carnicero de Riga Rossman fue el responsable del exterminio de los judíos de Letonia y disfrutaba asesinando en persona a muchos habitantes del gueto de Riga Tras la segunda guerra mundial y mediante fugas, detenciones, escapes y un montón de peripecias sin fin acabaría como empresario maderero en Argentina y finalmente moriría tras una nueva fuga en Paraguay en 1977 No os preocupéis que no os he destripado nada del fantástico y sorprendente final de la peli Vamos si queréis con la sinopsis Estamos en Hamburgo en noviembre de 1963 cuando un policía amigo del periodista Peter Miller le entrega el diario de un anciano judío que se acaba de suicidar Miller descubre las atrocidades del capitán de las SS Edward Rossman en el campo de Kaiserwall Pues bien el anciano ha descubierto que Rossman no solo sigue vivo sino que dirige una empresa bajo una falsa identidad en la mismísima Alemania Peter decide localizar y detener al monstruo nazi y contactará con Simon Wiesenthal famoso cazador de criminales de guerra quien, a su vez le pondrá en contacto con el servicio secreto israelí el Mossad Estos le propondrán un ambicioso plan infiltrarse en Odessa y descubrir a Rossman Y ya no os cuento más El director Ronald Lime fue un gran director de fotografía británico que en esta, su mejor incursión en la dirección aplica un estilo frío muy adecuado al carácter semidocumental de la trama John Boyd, nuestro protagonista es un irregular actor al que encontramos en Odessa en uno de sus más convincentes papeles Ciertamente, está muy creíble en su rol de periodista espía novato que se infiltra entre los peligrosos miembros de Odessa Su objetivo, el capitán Rossman es interpretado por el grandísimo actor austriaco Maximilian Schell ganador del Oscar por vencedores o vencidos que demuestra por enésima vez su solvencia en este tipo de papeles magistral Como anécdota, os diré que si Boyd es el padre de Angelina Jolie Schell es su padrino Entre los secundarios destacamos a María Schell la guapa y estupenda hermana de Maximilian la bellísima Mary Tam como Sigi la novia de Peter o el israelí Samuel Rodensky que interpreta el rol de Simon Wiesenthal Destacamos en la parte técnica la estupenda banda sonora de Andrew Joy Weber y la magnífica recreación del campo de exterminio En definitiva una muy buena película de suspense con un buen ritmo narrativo y un final más que sorprendente Nada más por hoy únicamente recordaros que si os proponen infiltraros en una organización no sé criminal de antiguo nazi de narco de cosas así mejor os negáis porque es muy muy peligroso Larga vida y prosperidad hasta el programa que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!